Ya yo no soy yo, yo me siento encarmado en ustedes Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo Y decimos todos U-A, 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 no se van U-A, U-A, Chávez vivirá en el pueblo U-A, U-A Los que quieran patria, vengan conmigo Para que sigamos haciendo patria Escúchame ¿Cómo se llama él? ¿Paolo? Paolo Hola Paolo ¿Es consentido? Sí Es consentido, es para el Camina Hola 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 ¿Cómo te saludan desde la televisión? Sí Nosotros somos de su pueblo y aquí estamos Ahora me quiero llevar con tu rostro Yo quiero que usted se acuerde, escúchame Este es de alegría porque a pesar de tantas cosas es de alegría Muchos lo recuerdan por su lado humano y espiritual Otros por su discurso elocuente que lo llevó a defender la dignidad de Venezuela Y de los pueblos de nuestra América Contra el ingresismo estadounidense Que se aprovechaba de los recursos venezolanos para su enriquecimiento A su paso a la inmortalidad, el pensamiento del comandante Hugo Rafael Chávez Frías Nacido el 28 de julio de 1954 en Barinas, Venezuela Se encuentra vivo en el corazón de los venezolanos Y nicaragüenses que fueron testigos de su amor y entrega por los mates poseídos Prácticamente yo diría que Chávez es como una relámpago en la historia Porque no fue un hombre en la larga historia Pero en su trayecto deslumbró con todas las cosas que hizo y pensó Él no se inventó Él no llegó de otro planeta así como Superman No Salió de las entrañas del alma de nuestro pueblo De su generosidad infinita De esa capacidad infinita de desprendimiento de los hombres y mujeres De nuestros pueblos de América Latina y el Caribe Era que siempre estaba pendiente de las necesidades ajenas No hubo ningún dolor ajeno que le fuera extraño Al contrario, donde veía una necesidad, veía un dolor Veía una carencia, veía una enfermedad Siempre él estaba pendiente Nunca se cansó de servir Pienso y siento que el comandante Hugo Chávez era humano Amaba al pueblo, se identificaba con el pueblo Yo tuve la oportunidad de compartir el evento de donde la Universidad Nacional de Ingeniería Le dio el honoris causa Y ahí él cantó con nuestros estudiantes Convivió con los estudiantes Él lo vivía Y cuando fue al mercado Él se identificó con las compañeras del mercado Comió fruta Él vivía el pueblo El comandante Hugo Rafael Chávez Fría visitó por primera vez Nicaragua en noviembre del año 2000 En esa ocasión la Asamblea Nacional le condecoró con la Orden de la Libertad en el grado de Gran Collar La más alta distinción que otorga el Parlamento a los jefes de Estado y de Gobierno Que han prestado servicios relevantes a la patria o a la humanidad En el 2007, luego de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega El comandante Hugo Rafael Chávez Fría selló su amistad con el pueblo de Nicaragua A través de la firma de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América Alba Deme Nicaragua ¿En qué servirla? Y tendrán en mí Un hijo Y tendrán en Venezuela Una hija Una hermana Una compañera Daniel Nicaragua tenía un espacio especial En el corazón del comandante Y además esa afinidad Con los procesos De ambos países ¿Cómo hubiera sido maravilloso poder Poder estar En esos diálogos del comandante Chávez Con el comandante Daniel Y la compañera Rosario? La política del comandante no era aprovecharse de la debilidad de otros países Para sacar beneficios económicos O políticos Al contrario Se apoyó en la necesidad de los demás para servir Para que la esencia de ese pueblo extraordinario de Venezuela Que sirve día a día Para construir la justicia Y para construir un mundo de paz Se reflejara en las relaciones internacionales y con Nicaragua en particular Yo no sé si recordás cuando se metió al oriental Cosas que se hizo así de esa manera Porque estuvo en varios lugares del país O cuando se paró Hablar con los vendedores de naranjas Se metió a la prensa Subando una naranja Para contarte dos anécdotas Como él Es decir ¿Por qué te cuento estas cosas? Porque realmente un presidente viene Ve la parte oficial Ve la parte protocolaria Y se va porque de eso vienen Pero Chávez No solo vio la parte protocolaria La parte oficial Firmó convenios sumamente importantes De colaboración económica Sino que se mezcló con el pueblo de Nicaragua El comandante Chávez revivió el pensamiento De libertador Simón Bolívar Impulsando la unidad latinoamericana A través de la fundación De la comunidad de estados latinoamericanos Y caribeños CELAP Y de Petrocaribe Una alianza que permitió a la región La independencia de las petroleras estadounidenses Y un precio del petróleo solidario Yo creo que el principal recordatorio De todos los nicaragüenses Y en particular Los sandinistas Es con gratitud Con una enorme gratitud Del pueblo de Nicaragua Hacia el comandante Hugo Chávez Quien fue un hombre Comprometido Con la cooperación con Nicaragua Que fue un país Que fue un líder Que propició la unidad latinoamericana y caribeña Que fue un líder Que propició Petrocaribe Que propició el ALBA Que propició mecanismos de cooperación Con los países más pobres de América Latina Y especialmente con Nicaragua La solidaridad La cooperación de Venezuela Impulsada por el comandante Chávez Ha sido fundamental Para todo el desarrollo Y el repunte Que he venido teniendo a Nicaragua Y en estos últimos años A las 4 y 25 de la tarde De hoy 5 de marzo Ha fallecido El comandante presidente Hugo Chávez Frío El 5 de marzo de 2013 El presidente de Venezuela Pasa a otro plano de vida Luego de 14 años De luchar por la justicia social Y solidaridad Del pueblo venezolano Y latinoamericano El pueblo nicaragüense Lloró a Chávez Y lo recordará siempre Como un gran amigo Del pueblo de Nicaragua América Latina También sufrió un shock Por decirlo de alguna manera Con la muerte de Chávez Y más aún Que todos estábamos convencidos Y ahora más claro De que había sido Un crimen Lo que cometieron con él Efectivamente Ya hay cada día Más y más Y más evidencia De que a él Le inocularon Una enfermedad Y misteriosamente Algunas de las personas De su círculo Aparecieron En Estados Unidos Huyendo Por si acaso Descubrían Que ellos Habían sido Eso es evidencia Clara El legado Del comandante Chávez Vive en el corazón De cada sandinista De cada nicaragüense De cada bolivariano Que lucha cada día Por la unidad De Latinoamérica Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo Y decimos todos U-A-U-A-U-A-U-A No se va U-A-U-A-U-A Chávez vivirá en el pueblo U-A-U-A-U-A-U-A No se va U-A-U-A Los que quieran patria Vengan conmigo Para que sigamos Haciendo patria Vengan conmigo